Ejecutivo repetindo, escucho a la vuelta 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 6, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7 Esta se llama como hace una vez, ¿sabe? Una vuelta entera ¿Está bien? ¿Está bien? En la próxima vez lo hago ¿Sabe? Un saludo con tu circuito Oye, lo ganó, lo ganó Un saludo con tu circuito